mira se compre unos guantes ahora se cree importante ahora no trata bien a la gente ahora se pone burro el pedante lo que tienes que comprar es que madre con pulgancia porque hace video lo esta grabando de hace mucho antes lo iba grabando de hace mucho antes ahora yo voy a agarrar la pista yo voy a meter volante claro que sirvo que yo soy esos maleantes mamá juego por favor yo le meto mejor tú tienes que saber que se respeta yo le hice un cuadro con una etiqueta porque raspea bien boleta en mi casa mismo se respeta yo sé que tu casa no se respeta cómo vas a poner la foto de tu abuela muerta en la poceta eso no cuadra chame respeta estás como feo viejo que hasta tienes pepa no encuentro los cigarros no tío no porque me agarran mi pepita eso me la aporta cada vez y sabes que es mi debilidad pero no maldita este loco es uno de los parecitas este maldito linda es la debilidad hasta le pican se rascan hasta que parece que te evitan le pasaban por la cara y las tepitas son malditas pero no importa que se hace la debilidad porque tú sabes que yo puedo cambiar algún día algún día voy a ser el rey de la monarquía voy a ser el rey de la monarquía yo siempre lo rompo en donde los reyes de imbecilía para que me escapé y permite el rodillo y cambiar de vida da huevona se robaron los cigarros de esos 5 días este loco se robaron los cigarros le estoy pidiendo a dios que le envíe un milagro porque ese loco ya no se pierde de todo el chaparro se violó a una vieja en un carro una vez yo me acuerde no vaya a parar mira eh no te digo esa canción te digo esa canción